... Bueno, para mí es un honor poder suceder a la presentación de Héctor que siempre fue como un gran referente y sentimos reflejado muchas veces lo que él contaba en cuál ha sido nuestro trabajo en esa transición. Porque la transición agroecológica no solamente nos dimos cuenta que se ataba en la parte productiva, sino también que tenía un componente de la parte de comercialización muy importante. Lo que suele suceder es que muchas veces uno produce y la chacra termina donde termina el predio. Entonces eso era un poco lo que nos pasaba. Mi familia históricamente han sido productores hortícolas, después fueron viticultores y después se volvió, tras una crisis vitivinícola, a la parte de horticultura. Y siempre como en la lógica de producción especializarse en 2, 3, 4 rubros concretos y esos 2, 3, 4 rubros venderlos a través del mercado mayorista. Y esa siempre fue un poco la lógica productiva que se sostuvo y que se empezó en cambiar no sólo desde la producción agroecológica en cuanto a los servicios ecosistémicos del lugar donde estamos trabajando por la seguridad para nosotros, para el personal, para el consumidor que accede a los productos, sino también pensar en una soberanía en la parte comercial. Entonces como que ahí se tuvo que replantear todo el sistema productivo. No sólo la parte... O sea, como que hubo que atar muy bien la planificación para que esa parte comercial y esa parte productiva se puedan atar. Entonces, empezar a responder algunas preguntas concretas. Lo que yo estoy produciendo, me olvido que la chacra tiene el límite con el vecino, la cadena de valor que se genera hasta que llega el consumidor es mucho más amplia y los productores también podemos ocuparla. No solamente... O sea, por eso es muy importante el poder de las organizaciones, las cooperativas, cómo nos agrupamos, nos asociamos, trabajamos en conjunto. Para poder hacer esto, ocupar distintos eslabones de la cadena de valor que ya la producción no termine ahí en el límite de nuestra chacra, sino que podamos llegar hasta el consumidor. Entonces, vamos hacia atrás y decimos, bueno, está bien. Vivimos de la producción, cultivamos. El tema es para quién. Y una vez que definimos para quién, vamos con las preguntas hacia atrás. Dónde, cómo y por qué. Y ahí es que vuelvo a la planificación. En esto de los circuitos de comercialización, cuando nosotros empezamos con el tema productivo, comercializábamos a través de terceros, a través del mercado convencional. Entonces, nosotros intentamos imaginarnos esta pirámide que nosotros le llamamos pirámide de soberanía comercial, o se le puede llamar como se quiera. Pero el concepto es el siguiente. Cuando iniciamos vendiendo, se vendía el 100% a través del mercado convencional, y nada a través de los mercados directos. Nuestro objetivo era intentar invertir esa pirámide. Es decir, bueno, intentemos transitar ese camino hacia las ventas directas, sosteniendo en paralelo esto, que era de lo que estábamos viviendo, de lo que vivía la chacra, de lo que vivía la familia. O sea, no se hace, no pudimos hacer un quiebre de un día al otro, hacer una transición inmediata. Pero sí con el objetivo de dar vuelta a esta pirámide. ¿Qué era dar vuelta a esta pirámide? En algún momento llegar a vender el 100% a través de canales directos, y ya nada a través de terceros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se transitó un poco este camino? Bueno, en el sistema convencional se hacía producción en cantidad, teníamos zafralidad de los cultivos, porque se plantaban los cultivos en el momento que mejor producían. Alta especialización de cultivos, o sea, se plantaban 3, 4 rubros, por ejemplo, en nuestro caso era tomate y morrón, en la época de verano, y después pasábamos el invierno con lechuga y acelga. Porque se vendía a través de canales convencionales. Cuando se empieza a hacer, empezamos a transitar el camino este, de conocer los canales de comercialización directa, nos dimos cuenta de que había dos factores que se juntaban. Por un lado, lo que hablaba Héctor hace un rato, de la diversidad y cómo incluir distintos tipos de cultivo, y es un poco trasladarlo hacia la mesa del consumidor. Cuando nosotros llegamos a una venta directa, las familias no te compran 100 cajones de lechuga en una semana, 100 planchas de tomate. Entonces empezamos a intentar distribuir esa energía que nosotros le poníamos a uno, o dos, o tres cultivos en concreto, en empezar a instalar cultivos asociados. ¿Qué nos implicaba instalar estos cultivos asociados? Bueno, experimentación, planificación, definición de qué rubros, qué cultivos y en qué momento, y cómo llegar a sostener una oferta diversa y continua. ¿Por qué diversa y continua? Por eso que les contaba recién, cuando uno produce pocos rubros, se especializa demasiado en esos rubros, cuando empieza a ofertar de manera directa a los consumidores, la gente consume muy diverso, entonces intentamos producir diverso. La energía que le poníamos para sacar 100 kilos de tomate, si podíamos vender 3 kilos de tomate, el 97% de energía restante, la ponemos a producir una lechuga, una rúcula, una espinaca, dos kilos de morrón. Entonces intentamos hacer como una planificación partiendo directamente, ya que no teníamos demasiada información de cómo generar ese equilibrio entre la producción y la comercialización, que fue, en primera instancia, prueba y error. O sea, definimos una parcela concreta para empezar a hacer este tipo de sistemas diversos y empezamos a hacer feria, que era como el canal directo para nosotros por excelencia. Y ahí empezamos a medir relaciones concretas de venta entre distintos tipos de productos. O sea, no se vende la misma cantidad de lechuga que de rúcula, que de espinaca, que de cilantro. Entonces ir haciendo como experiencia para definir un poco volúmenes para plantar de cada cultivo en función de cómo construye su canasta de alimentos del consumidor. La realidad es que todos podemos consumir de manera distinta, pero más o menos el patrón se repite. Entonces eso a nosotros nos lleva hacia atrás el poder volver a la planificación y ya ahora que sabemos para quién definimos dónde, cómo y por qué. Y ahí vamos a este tipo de sistemas que son mucho más variados, que tienen cultivos asociados, que nos brindan servicios ecosistémicos en el mismo cultivo. Y ahí empezamos a transitar todas las etapas del ciclo productivo. Dijimos, bueno, tenemos que planificar, tenemos que tener continuidad, tenemos que tener diversidad, ¿cómo lo hacemos? En primera instancia también, fue a prueba y error, empezamos a plantar más o menos en función de lo que consumía. Pero se nos hacía difícil planificar para tener continuidad. Entonces decidimos trasladar la planificación al vivero, hacernos nuestros propios plantines. Entonces ya definimos, en función de cada rubro concreto y la época del año, cómo sistematizamos la elaboración de plantines y ya sabemos que semana a semana eso es lo que vamos a llevar a la tierra. En la medida que empezamos a avanzar en las ventas directas, se nos empieza a abrir cada vez más el abanico en la demanda de producto. ¿Qué sucede? En teoría, la demanda de productos orgánicos está como más alta que la oferta. Es un poco relativo lo que estoy diciendo porque esa demanda está muy atomizada espacialmente. O sea, como que mucha gente quiere consumir productos orgánicos, pero a veces es difícil conectarla con la producción. Cuando a veces las producciones son de baja escala y los pedidos también son chicos. Entonces, bueno, cada productor tiene como... En la producción orgánica se empieza a desarrollar como productor comercializador y ahí es que se empiezan a hacer como las primeras experiencias de ventas asociadas, o sea, agruparse para poder vender en conjunto, conseguir consumidores que por otro lado se agrupen para comprar en conjunto y de ahí surgen como las primeras experiencias de ventas en conjunto entre productores orgánicos y consumidores asociados. Hay una experiencia que se tiene en un grupo de productores de sauce con Asobaco, que es la Asociación Barrial de Consumo, que siempre cuento que en lo económico nunca fue demasiado trascendente porque no eran tantos consumidores, los pedidos no eran muy grandes, pero a nosotros nos dieron fuerza como para empezar a generar herramientas de comercialización colectiva y pensarnos en ofertar rubros en conjunto, hacer los pedidos en conjunto, armar los pedidos, empezar a organizar como sistemas de venta colectivo. Ahí lo que se intenta hacer en primera instancia es decir, bueno, ya estamos vendiendo cada vez menos en los canales tradicionales, estamos aumentando la diversidad del predio, en el caso de casi todos los productores orgánicos pasa más o menos lo mismo, los predios son muy diversos, con una oferta muy variada, sigamos trabajando en esto de los canales comerciales. Entonces, empezamos a hacer un poco este sistema de evaluación de los distintos canales comerciales lo que nos brinda en soberanía y cómo tienen algunas relaciones de costo comercial, logística, relación consumidor-productor y volumen. Entonces, nosotros partimos de esta etapa, en el mercado comercial tenemos un costo de comercialización que es muy alto, o sea, del precio que le llega al consumidor habitualmente el precio que llega al productor está muy por debajo de la mitad de ese precio de venta público, tenemos una logística muy baja porque me levantan las cosas de la puerta a la chacra, no existe relación entre consumidor y productor, sí podemos mover volúmenes altos de mercadería y no existe la soberanía comercial. ¿Qué hablamos nosotros de soberanía comercial? Esto de que se planta, se manda para el mercado, no sabemos si se vende, si no se vende, el precio al que se vendió, o sea, estamos atados plenamente a la oferta de la demanda. Cuando nosotros empezamos a generar, los que están pintados de verde son todos canales de venta directo y con una alta relación consumidor-productor. Esta alta relación consumidor-productor, entre otras cosas, a nosotros nos permitió trabajar con la fijación de precios. ¿Qué es esta fijación de precios? No es un precio caprichoso fijado por el productor, sino que es un precio que permite sostener la actividad productiva de determinados rubros. Se trata de fijar un precio fijo para cada producto que se sostiene y mantiene todo el año, con una variación anual, obviamente por los aumentos anuales de cada cosa, pero no es que una lechuga vale 20 pesos hoy, 50 la semana que viene, 80. Entonces, esta relación con el consumidor y este vínculo que nos permite generar esos acuerdos de precios, para nosotros son la base de nuestro sistema soberano de venta. Es difícil entenderlo desde el lugar de los consumidores cuando justo arrancan a comprar en un momento que hay demasiada oferta por ahí de productos convencionales y los precios están muy bajos porque terminan, miran con un poquito de diferencia de precio y la primera pregunta que hacen todos es si los productos son más caros o son más baratos y ahí la respuesta depende. El precio es estable. Ese precio es estable, si bien creemos que es una ventaja altamente comparativa para nosotros porque nos permite planificarnos, redefinir nuestros sistemas productivos y demás, también lo es para el consumidor porque la persona que recibe su pedido semanalmente sabe que se puede armar el presupuesto. Lo que sigue a suceder es que en función de las épocas del año los cultivos tienen su estacionalidad y puede pasar que haya o que no haya. pero nunca va a estar la sorpresa de que si hay vale más de lo que vale siempre. Ese vínculo creo que esto creo que es la principal de la relación del productor-consumidor. El poder o por lo menos lo que más interfiere al nivel del sistema productivo. El poder definir un precio estable. Más allá de que cuando uno trata directamente con los consumidores su potencial cliente no es uno sino que son cientos o miles por ende que dan los huevos repartidos en un montón de canastas y la dependencia comercial como por ejemplo el mercado convencional o la venta a las grandes superficies que tienen sus ventajas comparativas como que demandan un volumen alto con una logística baja son altas pero siempre uno está atado a si el supermercado el dueño es el mismo si lo vendieron si le van a seguir dando la pelota que le dan a los productos orgánicos o no en este caso la logística que es la gran limitante suele ser siempre muy alta pero la relación consumidor productor siempre como que lo equilibra entonces una vez que logramos transitar este camino de ir hacia las ventas directas hoy por hoy estamos en el en esta situación de que estamos acá perdón estamos parados acá en esta parte ya se está vendiendo el 95% de la mercadería de manera directa y hoy por hoy por suerte lo que nos está pasando es tratar de definir y priorizar este tipo de canales directos entonces este tipo de canales directos en función de de esta lógica de este cuadro tienen ventajas y desventajas si bien todos coexisten obviamente si uno mira este cuadro el más lógico y más sencillo sería la venta en la chacra porque tiene una logística muy baja con una alta relación en consumidor pero tiene un volumen bajo o sea hoy por hoy todavía creo que el camino es seguir organizándonos en poder llegar a que los consumidores más allá de llegarles a domicilio con pedidos de participar en ferias de que se organicen y nos compren de manera organizada de tener tiendas autogestionadas que lleguen y compren directamente la chacra ese sería como el objetivo final porque es la venta más económica para los productores hoy por hoy eso está atado a que tienen un volumen muy bajo de venta venimos trabajando con todos estos canales en paralelo esta tienda autogestionada fue fundada en el año 2015 es una cooperativa de productores una tienda que se llama El Comercado se buscó como manera de dar respuesta de unir la demanda de los consumidores con la achicar la logística de los productores se viene trabajando de manera sostenida desde ese año hoy por hoy tiene un impacto casi del 20% de nuestras ventas a través de la tienda que para nosotros es un canal soberano pero con un costo comercial bastante alto podemos seguir ampliando en esto pero como que la idea que nos gustaba transmitir es que trabajamos en el camino de poder llegar a las ventas directas para nosotros son la soberanía productiva hoy por hoy existen los distintos canales las ferias el local con la cooperativa acá faltan algunas fotos de lo que habitualmente es nuestro fuerte hoy por hoy que son las canastas y pedidos a domicilio desde la chacra empezamos haciendo unas 6 canastas entregando 6 pedidos hace 5 años a domicilio 5 años después estamos entregando 250 pedidos por semana con una alta logística es real pero con una estabilidad muy muy alta y un potencial de crecimiento muy alto o sea nunca se ha hecho publicidad siempre ha sido el boca a boca y creemos en esa relación consumidor-productor en el que el boca a boca para nosotros es nuestro principal marketing siempre es mucho más valioso de que sea un consumidor el que transmita que el producto que vendemos nosotros está bueno o sea yo puedo decir que es un producto orgánico que está libre de químicos el potencial que tiene para la salud y demás pero si sucede cuando yo voy a entregar un pedido a un edificio el vecino ve descargar el cajón y pregunta che y esto donde es y antes que vos le respondas tu propio cliente dice no yo les compro hace años me traen toda la semana los productos son frescos son buenísimos están de más ese es un nuevo cliente y la realidad es que cada 10 recomendados más o menos se van sumando dos o tres obviamente si algún día nos mandamos una macana de llegar fuera de hora no cumplir con el pedido tener una rotura y demás también creemos que ese potencial a la inversa es mucho más alto o sea por cada cliente que se pierde la respuesta hacia atrás va a ser muy grande tratamos de cuidarlo mucho sostener ser muy prolijos en la parte logística entregas y tratar de mejorar eso pero está creemos en el boca a boca creemos en el cliente directo y a ese lugar hacia el que estamos apuntando esto es un poco bueno que hoy por hoy coexisten estos canales hoy por hoy tenemos la suerte de que compiten entre ellos no nos alcanza la mercadería para todos y tratamos como de equilibrarla intentando sostenerlos a todos vivos pero dándole prioridad a los que hoy por hoy son más eficientes para nosotros gracias y no sé espero que haya podido gracias a ustedes